Muy buenas a todos y a todas, soy Doki y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Dark Quest, el juego de mesa? Ojo, importante el juego de mesa. Pues Dark Quest, el juego de mesa, no es nada más ni nada menos que el juego de mesa basado en la franquicia del mismo nombre, desarrollada por Brains Unlimited, que es este estudio indie de desarrollo de videojuegos, que hace ya unos cuantos años trajo Dark Quest, que era una especie de... no era especie, creo que era un rock-like, así como muy primitivo en el sentido de que no tenía muchos gráficos, simplemente eran como si fuesen recortes de los personajes sobre una cuadrícula y tenías que explorar una dungeon, una mazmorra, con tu bárbaro y hacer tus combates y tal. Luego sacaron Dark Quest 2 unos años después, en el que creo que era el mismo planteamiento que Dark Quest 1, pero ya en 3D, bueno, en vista isométrica, mucho más bonito, la verdad. Y ahora, el próximo día 4 de mayo, dependiendo de cuando veáis este vídeo, igual ya se ha estrenado o todavía no, sale el acceso anticipado de Dark Quest, el juego de mesa, que es un juego de mesa basado en el universo y los personajes de Dark Quest. Lo he estado jugando un poco, lo tengo desde hace un par de días, y está interesante, se nota que está en acceso anticipado, hay contenido que todavía no está implementado y que se va a añadir, de hecho me he pasado todo lo que hay. Ya veréis que voy a intentar ahora enseñaros, además, hacer un poquito didáctico, porque habiendo jugado 4 o 5 o 6 runs, no sé cuáles, ahora lo pondrá por aquí, ahora cuando le dé a play saldrá. Habiendo jugado unas cuantas runs, más o menos ves qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, y como no abusar del sistema, pero sí ver qué es lo más eficiente, que es lo más importante, al fin y al cabo. Es un juego que va a contar también con un componente fuerte de aleatoriedad, en el sentido de que, bueno, ya lo iréis viendo ahora, para qué me voy a adelantar, pero todo depende de las cartas y los dados, y bueno, pues, como bien sabéis, pues a mí, bueno, si me conocéis un poquito, sabréis que a mí el tema de los juegos de azar no se me dan muy bien, tengo muy mala suerte, siempre que necesito sacar un número saco lo contrario, incluso cuando tengo un 90% de posibilidades o 95% de posibilidades, te estoy mirando a ti, Darkest Dungeon, pues soy capaz de sacar ese 5, que es malo. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Creo que es un juego que, dentro de su simpleza, es bastante entretenido, no puedo deciros por cuánto dinero va a salir el... estoy aquí repasándolo, por si acaso lo pone en alguna parte, pero no tengo información sobre cuánto será el dinero que costará, pero viendo lo que han costado los juegos anteriores, no creo que sea un precio muy elevado, así que si os llama la atención y veis que tiene potencial, pues igual os interesa añadirlo a vuestra lista de deseados, que sale en una semana, creo que sale la semana que viene, el miércoles, día 4, no lo sé. Esto va a salir el sábado, 30 de abril, bueno, pues el 4 de mayo de 2022 sale... claro, mañana es día 1, 2, 3, 4, miércoles, bien. Bien, matemáticas, bien, Doc, pues lo tendréis. Ahora veréis qué tal. Importante, por si alguna persona para ello es determinante, para comprarlo o no, el juego está única y exclusivamente en inglés, no hay otro idioma, no se puede cambiar, así que si se os da bien el inglés, bien, si no, pues que sepáis que hay un pequeño hándicap. También os digo, no necesitáis un inglés de entrar en Oxford o en Cambridge, ¿vale? Es un inglés... si habéis jugado muchos juegos de rol estaréis acostumbrados al vocabulario y a lo que vais a encontrar, básicamente. Vamos para allá. 6 runs me he hecho y... no me ha resultado complicado, simplemente ha sido un poco... de hecho, 3 o 4 de esas runs las tuve que reiniciar porque sí hay un problema con este juego y es que la interfaz es un poquito rara, y entonces pensé que podía volver al menú, mirar cosas y tal, y ahí, bueno, dos runs las tira a la basura básicamente porque no me enteraba bien de lo que estaba haciendo, así que bueno. Pero vaya, independientemente, lo digo porque... no por nada, no porque uy, qué bueno soy y tal, ni mucho menos, sino porque creo que es un juego que una cosa que le favorece es que no es excesivamente complejo, sobre todo para una persona que quiere una experiencia mucho más casual y no entrar en un rol en profundidad, ni en un juego de mesa con unas reglas súper complejas, pues está muy bien, pero tiene una curva bastante suavita y... ya veréis que tiene sus mecánicas también de desbloqueos de personajes y demás. Vamos a empezar una partida nueva para que lo veáis desde el principio y ya está. Hay que crear un grupo de cuatro héroes, ¿vale? Con el clic izquierdo lo seleccionamos y con el clic derecho podemos ver las habilidades y atributos de cada uno. Voy a abrir para que lo... como podéis pausar el vídeo, voy a abrir todos los personajes para que veáis tranquilamente las habilidades, yo ya me las sé, y tampoco creo que merezca la pena pues ir uno por uno viéndolas todas, pero... así las miraremos un poco por encima y ahora os explicaré por qué voy a coger el grupo que voy a coger. Tampoco hay muchas opciones, tienes que dejar a uno fuera de estos cinco. Y voy a dejar al enano, ya lo explico. El personaje, a mi parecer, que por ahora está más roto es... la dama, que se llama Lady. Pues la dama, la clérigo, como la queráis llamar, me parece que está rotísima. Bien, cosas importantes, nada más. Así, de primero que podamos ver en este primer vistazo en la pantalla, veis que hay en el pedestal... bueno, el juego es como si fuese un juego de minis, de figuritas, en una mazmorra, con sus cuadrículas, y estamos moviendo nuestras figuras, como si fuese una partida de Warhammer, o si fuese Hero Quest, o cualquier juego en el que tengas un tablero que tengas que mover figuras, ¿vale? Y vamos a jugar con nuestras figuras. Bien, dicho eso, veis que cada figura tiene un número. El número de abajo es el número de puntos de golpe, dos de vida, como lo queráis llamar, la salud que tiene cada personaje. Así, el bárbaro tiene ocho puntos, pero el mago tiene cuatro. Bien, y luego veréis que encima de ese número, de ese círculo rojo, hay dos posibles números con un fondo distinto. El escudo significa protección al daño físico, armadura física, y el bocadillo azul, o la bola azul, o el ente azul, o como lo queráis llamar, es protección al daño mágico. Así, el bárbaro, el enano, y el arquero tienen tres puntos, o sea, cada uno, son dos puntos de protección al daño físico. El mago tiene solo protección al daño mágico, y la dama tiene tanto protección al daño físico como al mágico. Y esto es importante, pero bueno. Estos puntos se regeneran en cada combate, es decir, es con lo que se empieza cada combate, empiezas con ese punto de protección, a no ser que se cambie por algún motivo, y si se pierde no pasa nada. Lo que no se recupera entre combates es la salud, obviamente. Porque si no, sería muchísimo más fácil, ¿no? Bien, como dice aquí, podemos ver a cada personaje. Vamos a ver el bárbaro, por ejemplo. Bueno, pues tiene. Importante que esto no te lo dicen en ninguna parte, ¿vale? Bien. Esto lo he tenido que adivinar yo a base de ensayo y error. Vamos a dividir. Primero, la parte de abajo, ¿vale? Que esto es común a todos los personajes. Hay cuatro símbolos que, como podéis ver, si haces clic, no te dicen nada. Clic izquierdo, derecho, no te dicen absolutamente nada. Solamente es un símbolo con un número. Bien. ¿Esto qué significa? Significa, son los atributos o las características que tiene el personaje. Así, por ejemplo, el puño significa fuerza. Ante las pruebas de fuerza que tenga que hacer el bárbaro, este será el valor que influirá. ¿Y eso qué quiere decir? Que, como tiraremos un dado de 10, porque todas las pruebas se deciden con un dado de 10, es el número que sumaremos. Digamos que hay que llegar a 10 para superar las pruebas. Por lo tanto, si hacemos una prueba de fuerza con el bárbaro, con un 3 o más, superaríamos la prueba. Solamente fallaríamos con un 1 o un 2. ¿De acuerdo? Esa es la traducción realmente. Entonces, por ejemplo, dice, hay una puerta cerrada. Bárbaro, tienes tú que abrirla. Pues te ponen las opciones, ¿no? Te sale el dado para tirar y te pone un 1 o un 2, fracasas al abrirla. Un 3, de 3 a 10, abres la puerta. ¿Vale? De igual manera, puede haber pruebas para las otras características. Esta es fuerza, esta es agilidad, esta es inteligencia y esta última es percepción. Luego habrá pruebas que son grupales. Y esto es importante, porque no sé exactamente cómo lo hará el juego. Yo intuyo que es que hace una media de todas las puntuaciones de la misma característica entre los 4 miembros del grupo y hace la media y con eso es lo que sumas a la tirada. ¿Vale? Entonces, dirá, el grupo se enfrenta a no sé qué. Una puerta cerrada. Otra vez. Es que solamente sé imaginarme puertas en los ejemplos. Lo siento, Timmy. Bueno, pues el grupo se enfrenta a una puerta cerrada. Todos intentáis empujarla. Entonces, la prueba de fuerza es grupal y será, pues, eso. Intuyo que es con la media, pero no te lo explica. Espero que haya un poco de tutorial más pormenorizado cuando salga ya el juego la 1.0. Pero bueno, como todavía ni siquiera ha salido el acceso anticipado, tampoco vamos a ser demasiado exigentes con todo esto. ¿Vale? El juego es jugable en el estado en el que está, aunque no te expliquen muchas cosas, pero para eso estoy yo, para explicaroslo. Bien. Otra cosa importante cuando elijáis el personaje es saber que yo pensaba que empezaba con todas estas habilidades y digo, ah, qué bien, ¿no? El ataque, la patada, el contraataque, lanzar el hacha, ataque doble. No. Solamente empiezas en tu mazo de habilidades con aquellas cartas que tengan al menos una joya incrustada. Y las joyas las podéis ver en la parte superior. Como estáis viendo aquí, en el ataque con el arma, en la parte superior hay una joya incrustada. Por lo tanto, cuando elijamos al bárbaro en el turno, tendremos esta carta disponible. Pero no tendremos ninguna de estas cuatro. Y me diréis, pero bueno, Doki, entonces, ¿para qué me dicen estas cuatro? Porque se pueden mejorar a los héroes durante ciertos encuentros o eventos, durante la aventura. Habrá momentos en los que te dirán, puedes mejorar a un héroe. Y tú decidirás a cuál. Que, por cierto, otro de los motivos por los que he empezado la rango otras veces es porque le he dado sin querer a un héroe para mejorar. No quería mejorar ese, quería mejorar otro. Y digo, vale, pues quito y elijo el otro. Y esto significa cancelar. Y es que no quieres mejorar a nadie. Cosa que me parece un fallo tremendo de diseño de interfaz o de UX, de experiencia de usuario. Pero bueno, esa es mi opinión. Y creo que eso se debería de pulir. Y ya les escribiré a los devs con mis impresiones después de haber jugado. Pero hay un par de cosas que me han chirriado bastante. Anyway, la cosa es que habrá momentos en los que podamos mejorar o actualizar las cartas. Si no tenemos ningún hueco con una gema incrustada, significa que la carta no está en el mazo del personaje. Cuando mejoramos un personaje, podemos añadir la carta. La primera gema es añadir la carta. Y hará lo que viene aquí. El número de huecos significa cuántas veces puedes mejorar la carta. Por ejemplo, la patada se puede añadir y luego mejorar una vez. Pero el contraataque, lanzar el hacha y el ataque doble se puede mejorar hasta dos veces, como podéis observar aquí. Y eso es importante porque hay cartas que merece la pena de verdad. No solamente añadirlas, sino mejorarlas luego porque están un pelín rotitas. ¿Vale? Bien. Pues eso. Entonces empezamos con el ataque del arma y que hace daño físico. Como pone aquí, body damage es daño físico. Aunque no diga physical, pero esto es daño que se bloquea con la armadura y no con el ente azul. No sé, como la materia azul, con el maná, el escudo mágico, como lo queráis llamar. El número que está en el fondo azul. Por lo cual, si nos enfrentamos a un enemigo que tiene mucha defensa mágica y le pegamos con el hacha, da exactamente igual. El daño va directamente a los puntos de vida. Bien. Las otras habilidades, bueno, las tenéis aquí. Patada. Dije que no iba a detenerme mucho. Pero bueno, como tampoco creo que vaya a ser un vídeo especialmente largo, pues lo podemos pormenorizar un pelín. ¿Vale? Patada, que es para pegar a los enemigos que solo ocupan una casilla. Les hace un daño y además no pueden hacer acciones ese turno. El contraataque es que cada vez que le golpean tres veces contraataca el bárbaro. Lanzar un hacha es un ataque a distancia. Y esto veréis que es importante ahora cuando ataquemos en el juego. Y ataque doble quiere decir que simplemente hacemos un ataque doble cada X ataques. Nada más añadirlos son cuatro. Si lo mejoramos serán tres. Y si lo mejoramos del todo es un ataque si otro no es doble. Lo cual está bastante fuerte. Vale. Bárbaro. El bárbaro para mi equipo. Lo elegimos. Venga, vámonos. El enano lo vamos a ver rápidamente. No me gusta. Y no me gusta por una sencilla razón. No es que tenga malas stats, ¿no? Es simplemente que primero que hace el rango de ataque es peor que el del bárbaro. Pero es que después las habilidades que tiene son un poquito que pueden hacerte daño. ¿Vale? Por ejemplo, esto que sea aleatorio el tomártelo y que o falles o hagas daño doble en tu próximo ataque no me gusta porque puede ser determinante a lo mejor matar a un enemigo y que falles está demasiado suelto y demasiado en las manos de la aleatoriedad. Y no me gusta. Después, es todo como muy de engañar al enemigo, ¿no? De poner señuelos, de hacer que exploten. También te puede hacer daño el barril si explota. No sé. Es un personaje... No lo he jugado, pero de primeras las cartas al verlas es como que no me llama la atención. Así que vamos a coger al arquero que empieza solamente con daño a distancia. Aunque sea físico, aunque sea 1-3, perdón. Y físico, igual que el enano, pero lo hace a distancia. Y esto puede estar muy bien, sobre todo si lo combamos con el ataque doble. ¿Vale? El ataque doble de daño, perdón. Ataque crítico, que lo podemos también mejorar. También podemos poner ataque sorpresa, que solamente es una carta, no tiene más, que simplemente hace un ataque extra nada más empezar, que no cuenta. Y nada más empezar te puedes quitar a lo mejor un enemigo encima. Tiene también evasión, de que no le hagan daño cada X ataques. Y después tiene un ataque para disparar a varios objetivos a la vez. Bien. El arquero está bien, pero los powerhouse del equipo son estos dos. Aunque son los más blanditos, entre comillas. Pero bueno, el mago. El mago, para empezar, es el que más cartas tiene. Empieza con el ataque mágico, que hace muy poquito, pero lo hace a distancia. ¿Vale? Está bien, porque hay enemigos que tienen mucha defensa física, pero pum, los puedes rematar con daño mágico. Luego tienes la teletransportación, que te mueve hacia donde tú quieras. Hace pum pum, y a lo mejor si te tienen acorralado, te puedes cambiar de lugar, y ya está. Y luego las habilidades que puedes tener, hay una que me gusta mucho, que es la tormenta de relámpagos. Lo hace de manera aleatoria, pero hace de 1 a 3 daño mágico a 3 enemigos. Cuando está mejorada al máximo, hace de 4 a 8. Yo nada más empezar un combate lanzado esto y me he cargado a 3 enemigos gordos, por hacerle 7 de daño, y tenían a lo mejor 6 puntos de armadura física, pero los revientas con esto. Es aleatorio, depende si hay cuantos más enemigos, más difícil es que le caiga el que tú quieras, evidentemente, pero está bastante bien. Y luego hay otras habilidades que son muy buenas para enemigos que tengan poca defensa mágica, y es muy potente el mago. Eso sí, es blandito, blandito, blandito. Tiene muy buena puntuación de inteligencia y de percepción, a cambio de no tener apenas fuerza ni agilidad. ¿Vale? Bien. Ahora veréis cuál es mi estrategia. Y esta para mí era el personaje que más desestimé al principio y que más me ha gustado al final. Empieza con dos cosas, ¿vale? Empieza con una pasiva, y es que los ataques adyacentes siempre le van a pegar a ella. Lo cual es malo, ¿no? Porque tú dices, joder, le van a pegar siempre. Pero es que la idea es que sea el tanque. Ella tiene que ser el tanque. Y diréis, ¿por qué? Porque aunque hace muy poco daño, y aunque le van a pegar todas las tollinas, la idea es que le pongamos, por un lado, el escudo divino, que puede absorber hasta tres puntos de daño, de manera que, aunque le peguen, no le van a hacer daño. Lo importante es ir mejorándolo para que absorba cada vez más daño, ¿no? Y después ponerle el sacrificio. Porque el sacrificio, una de las cosas que me he dado cuenta de este juego, lo que es más difícil es recuperar vida. Y a no ser que tengas pociones, a no ser que tengas un montón de historias, lo mejor es tener esta habilidad al máximo. Porque cada vez que la golpean, va a curar a uno de tus aliados. Y aquí curar no significa llegar a un tope de puntos de vida. Los aliados tienen toda la vida que tú quieras. Es decir, si tú curas a alguien, nada más empezar la partida, le va a sumar esos puntos de vida. Yo he llegado a tener al mago, no sé quién fue, al mago o al arquero, con 60 puntos de vida. Que es una salvajada, ahora veréis. Porque eso no es ni medio normal. Y todo es gracias a esta. Cuando lo tienes al máximo, cura 3 puntos de vida a objetivos aleatorios. Y hay que maximizar en los combates que ella reciba todo el daño posible para poder curar, bueno, para poder aumentar la vida de tus aliados. Y después tiene una cosa muy buena, cuando ya mejoras esto, que es debilitar. Y debilitar no es que hagan menos daño los enemigos, sino que reciben más daño. Es como poner un hechizo de vulnerabilidad, más que de debilidad. Y entonces, cuando ella está adyacente a un enemigo, los enemigos, bueno, cualquier enemigo adyacente a ella, recibe un punto más de daño. Y un punto más de daño en este juego es bastante. Bien. 20 minutos y aún no habéis visto el juego. Esto es un saludo para todos aquellos que a los 13 minutos de vídeo ya han quitado el vídeo, ¿eh? De nada. Bien. Esto de aquí es el campamento. Hemos elegido a los héroes y ahora lo que vamos a hacer es equiparlos antes de empezar la aventura. Esto sirve también para que veáis cómo funciona el juego. Cuando le damos un clic a cualquiera de los héroes, podemos ver cuáles son las cartas que llevan en el mazo. Lo que hemos visto antes. Solamente las que tienen las gemas. Y ahora, sirve también para saber cómo esto es la interfaz de cómo va a ser la aventura. A la derecha tenemos dinero para comprar cosas, ya lo veréis. Las stats del grupo, lo que os estaba diciendo. No me he puesto a hacerlo, pero asumo que es la media. Entonces, bueno, pues está bastante equilibrado, ¿no? 4-5-5-5 sobre 10, pues es básicamente la mitad de todo. Y después tenemos aquí abajo, estos símbolos quieren decir. Tirar de nuevo. Podemos tirar de nuevo tantas veces como hayamos acumulado. Empezamos con una, pero se puede aumentar de ciertas maneras. Entonces, si hay una tirada que nos perjudica o que no nos gusta, siempre podemos darle al botón y volver a tirar. Sí, nos quedan cargas. Luego tenemos equipamiento. El equipamiento simplemente es, pues, armas o armadura que van a modificar de manera pasiva el daño o la resistencia que tengamos. Las runas, que van a poner un efecto extra a las cosas que ocurren, por ejemplo, de la curación, es un 20% más efectiva o cosas así, ¿no? Y por último, el inventario. Las cartas inventario son cartas que comparte todo el grupo. Cada uno de ellos va a tener su carta. Por ejemplo, el bárbaro va a empezar solamente con ataque, pero si tenemos cartas de inventario, pues aparecerá también en el inventario de todos los personajes a la vez. El que lo gaste, pues ya no lo puede usar nadie más. Es de un solo uso y son pociones normalmente. Yo creo que solamente son pociones. No sé si hay otra cosa. Bien, ¿cómo vamos a ir avanzando? Hay que terminar el mazo de la zona en la que estamos. Ahora mismo estamos en el campamento, pues este mazo es muy pequeñito y ahora lo veréis. Pero cuando pasamos a una zona, hay que sacar todas las cartas de evento de la zona. Algunos son buenos, otros son malos, y hay que resolverlas todas. Y una vez resuelto todo el mazo, cambiamos de zona si no hemos muerto. Así que ahora que estamos en el campamento, vamos a ver. El anciano. El anciano asiente conforme os aproximáis. Aventureros, os he reunido aquí hoy para desearos buen viaje. Solo vosotros podéis detener al malvado mago y a su magia del caos. Buena suerte. Y recibimos una runa de nivel 1 de tier 1. Bien. Ah, mira. Ah, sí que había tutorial. Bueno, pero esto me suena que lo he visto, pero tampoco es que te diga mucho más, ¿no? Ah, pues mira si es la media. Bueno, yo lo he explicado mucho mejor que este tutorial, ¿eh? Vale, el equipo. Un héroe puede llevar hasta 5 piezas de equipo. Muy bien. Ah, hay que equipárselo. Me lo he pasado sin equiparlo. Me he pasado el juego sin equipar nada. Y tenía un montón de cosas, pues no las equipaba. Bueno, no hace falta esos para débiles. Las runas son cartas especiales que siempre están activas, lo que os decía. 30% más de oro, por ejemplo. La testa de inventario, lo que os decía. Vale, sí. Bueno, nada, nada que no os haya explicado. Pues, eh... Creo, creo, yo puedo ser un poco lerdo y no haberme dado cuenta, pero creo que debería de ser... No debería de mimetizarse tanto con la interfaz. Y debería ser algo mucho más intuitivo. De todas maneras, que no puedas ver las cartas que tienes por desbloquear de cada personaje. Me sigue pareciendo un error. Vamos a recibir la runa de tier 1. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Podemos hacer que cada vez que sacamos una carta de aventura, se añada de 0 a 1 de puntos de curación o añadir por zona una tirada de nuevo. Vamos a poner la tirada de nuevo. Aunque salga aquí en la runa, luego nos darán la tirada cuando pasemos a la zona. El mercader. La vagoneta del mercader te... Perdón, te saluda con calidez. Héroes, todo depende de vosotros. Por favor, llevamos esta armadura para ayudaros en vuestro... en vuestra aventura. Bien. Podemos ponernos o una capa de resistencia que nos da un punto de resistencia mágica, o añadir de 0 a 1 puntos de daño en las habilidades mágicas. Y esto me parece que se vamos a equipar al mago. Que es muy importante. Bien. Siguiente. La... la... ¿Cómo se dice? El alquimista. La alquimista te regatea contigo. Por favor, amigos, llevas una poción para fortaleceros con los retos que tendréis delante. Muy bien. Nos vamos a llevar la de curación. Ya os digo que ahora mismo al principio, sobre todo, es importante curarse. Y hemos llegado ya a la carta final, la carta de abandonar el campamento, y entramos en el bosque. Que te guíen los espíritus en el camino. ¡Adelante! Y acabad con todos los que os opongan. ¡Great Forest! Estamos en el Gran Bosque. Y empezamos a sacar cartas del Gran Bosque. Ya se nos ha sumado la tirada de la runa. Vamos allá. Manada de lobos. De ninguna parte aparecen... O sea, de la nada, aparece una manada de lobos que saltan desde los árboles y bloquean tu camino. Os muestran los dientes y os gruñen. No seréis capaces de continuar por este camino sin luchar. Podemos dar la vuelta y tomar otro camino o atacar y, entre paréntesis, siempre nos va a salir si hay una recompensa, nos sale. Y en este caso es mejorar un héroe. Así que interesa mucho mejor a un héroe. ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a no te embarrasar! ¡Vamos a no te embarrasar! Ok. Vamos a... pegarle. Ahora tengo que explicar también una cosa. Ahora, esto... Es que no. ¿Sabéis qué pasa? Es que creo que se ha actualizado el juego antes de... Antes de que yo empezara a grabar. Porque yo estuve jugando el otro día. Y antes de que yo empezara a grabar se ha actualizado el juego. Y yo creo que han metido el tutorial. No es broma, ¿eh? No estoy recogiendo cable. Os lo prometo. Esto es que no estaba. Es que me hubiese acordado. Creo que es lo que han metido. A ver si miro ahora las notas del parche. Porque estoy seguro de que esto no estaba. Bueno. El orden de turno. Una vez que ha completado su turno, el juego... O sea, quiero que... Son turnos alternos. Utilizamos a un héroe. El enemigo utiliza a uno de sus enemigos. ¿Vale? Hasta que todos hayan terminado su turno. Si somos más nosotros, pues... Haremos todos los turnos que nos quedan seguidos. Si ellos son más, pues terminarán ellos. ¿Vale? El monstruo. Esto es nuevo. Esto es nuevo. El monstruo que va a atacar sale en morado. Ahora sí que estoy convencido. Porque antes salían todos en rojo. 100% seguro. El próximo monstruo que vaya a jugar el turno está delimitado. Está resaltado de morado. Bueno. Lo que os he explicado. La armadura. La resistencia. Todo esto es nuevo. Todo esto es nuevo. ¿Cómo puede ser, tío? Si estuve jugando ayer o antes de ayer. Y no me ponen todo esto. Yo venía. Hay que ver. Tengo que explicar un montón de cosas. La gente no se va a enterar. Bueno. Pero os lo estoy explicando en español. Es mejor. Bueno. Tipos de cartas. ¿Vale? Las cartas pueden ser primarias, secundarias o gratis. ¿De acuerdo? Bien. Primarias quiere decir que... O acciones, mejor dicho. ¿No? Acciones primarias. Es moverse o usar una carta. Termina el turno. Es decir. Hay que tener mucho cuidado. Si nos movemos con el personaje para quitarlo. Es una acción y acaba el turno. Lo que sí podemos hacer es acciones secundarias antes de empezar una acción primaria. Es decir. Por ejemplo. El escudo de la dama se puede poner como acción secundaria. Y luego puedes hacer tu acción. Y además hay cartas que son gratis. Que se pueden jugar sin ningún tipo de coste. Vale. Si dos personajes están adyacentes a un enemigo. Esto ya os digo que todo lo tuve que aprender por intuición. Se gana un punto... Antes era más de daño. Antes era doble de daño, creo. Bueno, da igual. Un punto de daño extra en los ataques si está flanqueado. Si las criaturas son de 2x2 o de 3x3. Necesitas o tres héroes alrededor si es de 2x2. O cuatro si es de 3x3. Eso no lo sabía, fíjate. Vale, ya está. Bien. Le han pegado a la... Sí, le han pegado un mordisco. Aquí a nuestra amiga la... La dama. Y como todavía no tenemos la acción de... De curar, pues... No nos ha valido de nada. Ahora va a atacar el lobo este. Y vamos a hacer que le ataque al bárbaro. Matamos a este lobo. Bien. Vamos a hacer así para que esté flanqueado. Ah, no, no. No está flanqueado por un motivo. Necesita tener... Hola. Ah, no. Ah, esto. Vale, vale. Tengo que elegirle el ataque. Me voy a poner aquí a ver si le hace... Eso es. El flanqueo. Bien. Mejoramos a un personaje. Vamos a mejorar a la lady y le vamos a poner la curación. Que es potentísimo. Un día bello. Los pájaros cantan y te sientes estupendamente. Todos ganan un punto de vida. Magnífico. Siguiente. Un ruido detrás de los arbustos. Os llama la atención unos ruidos poco... Poco habituales que salen de los árboles y arbustos que hay a vuestro lado. ¿Merece la pena investigarlo? Puede que haya un tesoro. Puede que sea peor. Pues interesaría que hubiese un enemigo. O no. No si es una emboscada y no nos van a dar. Es emboscada y no nos dan mejor. Así que no interesa el uno. Bien. Puede que no sea nada si es un 2 o un 5. Si es de un 6 o un 10. Ganamos un objeto. Estás de coña, tío. Bueno, venga, va. Da igual. Matamos al oso para que lo veáis. 6 de vida. ¿Qué dices? Vale. Esta es pasiva. Va, lo va a poner. Lo pone ahí, ¿no? Primaria, secundaria. Vale. Vale. Pues vamos a ponernos aquí porque así nos va a pegar a nosotros ahora. Y nos va a curar. Esto así. Vaya, lo hemos matado. Mala suerte. Lo bueno hubiese sido que hubiese determinado el... Anda, míralos otra vez. Vamos a atacarlo. Porque quiero que mejoremos al máximo. Nos va a atacar. A ver si le ataca... Vale. Me voy a acercar para que nos ataca a nosotros. Y ese puntito de curación es maravilloso. Se me olvida siempre elegir. Ahí está. Perfecto. Mejoramos. Y vamos a mejorar. Dos puntos de curación. Hay que mejorar al máximo eso cuanto antes para el maximismo. Vale. Fijaos. Ahora es el arquero el que tiene que hacer la percepción. ¿Vale? Como tiene muy poquita percepción. Tiene tres puntos de percepción. Tenemos que sacar un 7 o un 10 para pasar. Si no... Un puntito de daño. Vale. Teniendo en cuenta que acaba de ganar... Vida gracias a la... A la dama no pasa nada. Por ahora vamos bien. Nos ponemos en peligro por debajo de 4 o 3. Vale. Los... ¿Cómo se llaman? Los Ents, ¿no? Vale. Os encontráis que hay... Un puñado de Ents. Se giran hacia vosotros. Molestos con vuestra presencia. ¿Están preparando sus ramas? Vamos a atacarlos a ver qué tal. A ver si no es muy difícil el combate. No es especialmente difícil, no. Vale. Vamos a hacer... Esto así. Nos ataca, cura. Bien. A ver si con un poco de suerte... Lo matamos. Perfecto. Ahí. Vale. Nos toca a nosotros. Bien. Nos tiene que pegar a nosotros porque... Ay, no. Es verdad que estaba flanqueado. Bueno, igualmente... Select a character. Bien. Tres puntos de vida ya que cura. La tenemos puesta al máximo. Eso es importantísimo. Vamos a pedirle que nos dé un equipo más uno. Y para ello hay que sacar un seis o más. A ver si hay suerte. Lo malo es que... Eh... Si fallamos... Nos echa. Y no nos da equipamiento. Pero vamos a ver si hay suerte. Perfecto. Vale. Vamos a elegir una espada más uno. Que hace... Añade un daño mínimo y un daño máximo a los ataques cuerpo a cuerpo. No, perdón. A las habilidades cuerpo a cuerpo. Pero la estrella de la mañana... Eh... O el mayal o como se llame esto. Es para los ataques. Y este me interesa para el bárbaro. Se lo vamos aquí para el bárbaro. Ya. Porque nos aseguramos ahora... De que haga... Tres, cuatro. Y tres, cuatro está muy bien. Sobre todo si flanquea. ¡Elder Triant! Bien, un Triant. O sea, un Ent. Nos encontramos un Ent en el bosque que parece distinto al resto. Su cuerpo... Eh... Cruje al... Al desenredarse. Revelando unos... Eh... O sea, al... Sí, al... Como al abrirse. Revelando algunos regalos. Espera que elijáis en silencio. Podemos o bien curarnos de cinco a siete puntos de vida, que es una barbaridad. O negarnos y atacarlos para... Para atacarlo para adquirir una runa. O sacar un equipo más uno. Bueno, nos vamos a curar... Un equipo más uno es bastante importante, ¿eh? Vale. Eh... Nos vamos a poner... Le vamos a poner esto. Uf, son muy buenos. O dos de armadura física o dos de armadura mágica. Vamos a poner armadura física. Eh... Se le voy a poner a Lady. Porque es la que tiene que tanquear. Y es la que no se cura. Cura a los demás, pero ella no se cura. Entonces nos interesa cuanto más protección tenga, mejor. Bien. Vamos a ver si superamos la caída. A ver quién se cae. Y sería un punto de daño. El bárbaro. Ok. Vamos bien ahora mismo de vida. El lancero. ¿Te das cuenta de algo poco común detrás de los árboles? Alguien está atrapado en una jaula. Pues rescatamos al lancero. Y ahora tenemos un héroe nuevo. Hay unos cuantos héroes, y creo que van a meter más, repartidos por las aventuras. Y los encontramos, los podemos rescatar. Y los podemos elegir para futuras runs. Por eso no quería enseñaros mi otra partida, porque tenían todos los héroes desbloqueados. Y esta es uno de ellos. No me encantó. Este lo he probado y no me encantó. Pero bueno, ya está en el campamento para elegir. Vale, esta es probablemente la carta más frustrante de todas. Básicamente es, aquí no influye ningún tipo de habilidad. Simplemente es de 1 a 4. Es malo, de 5 a 7 no pasa nada, de 8 a 10 es bueno. Vale, y puede ser o sufrir daño, o curarte, o que no ocurra nada. Y es gradual. Es decir, conforme avancemos en la aventura, las penalizaciones de los regalos serán mayores. Veamos. No pasa nada. Pues es lo mejor que nos podía pasar. Bueno, ya hemos terminado el bosque, que es un poquito tutorial. ¿Vale? Aquí es donde empiezan las cosas serias. Este señor de aquí es bastante durete. Oh, empezamos con esto. Es muy bueno. ¿Vale? La fuente del león nos cura a todos entre 2 y 3 puntos. Siempre que salga este número se hace como una tirada interna. Y es mínimo tanto, máximo tanto. Y entre medio, pues todo lo demás. Pero bueno, cuando es 2 y 3, pues no hay entre medios, ¿no? Bien. Nos curamos. Todos 3 menos el bárbaro. ¡Qué buena tirada! Un puñado de monedas. ¿Encuentras un puñado de monedas o un alijo de monedas en el suelo? O una bolsa. El que lo encuentra se lo queda. Y nos llevamos... Bueno, no sé cuánto ha sido, pero ha sido bastante dinero, ¿no? Aula mágica. Mago. Te he lanzado un hechizo. Prueba tu inteligencia. Qué bien que le haya tocado al mago, que es el que tiene la inteligencia más alta. Prueba tu inteligencia para ver si eres capaz de resistirlo. Si fracasas, serás enjaulado y no podrás unirte a la próxima batalla. Perfecto. Resistimos el hechizo. Eso más adelante es una faena, ¿eh? Vale. Puerta levadiza. Una gran puerta levadiza te bloquea el camino. Podríais levantarla, héroes poderosos. Si ponéis toda vuestra fuerza y cargáis con las piernas. Probad la fuerza de vuestro grupo para ver qué ocurre. Esto es lo que decía. ¿Veis cómo había que abrir una puerta? Eso os lo he dicho al principio. Vale, pues vamos a tirar. Y está difícil, ¿eh? Porque tenemos 4. Así que solamente nos vale con un... No me lo puedo creer. No sé. Éxito crítico. Uy, percepción. Pensé que era agilidad. Bueno, pues es una trampa de lanzas arrojadizas. Y lo mismo. De 1 a 6, recibe de 1 a 3 de daño. De 7 a 10, no pasa nada. 9. Bueno, bueno, bueno. No me quiero emocionar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, que se tiene que comer la trampa, ¿no? Mira, sabes que voy a tirar una tirada ahí. Toma. 10. Raciones cuestionables. Para vuestra sorpresa os encontráis provisiones. La condición óptima en la que se encuentran os parece un poco raro en este lugar. Puede ser que es una trampa o puede que llene vuestros estómagos. Vamos a consumirlas. Oh, oh. Esto, esto. Han actualizado el juego. Antes no era así. Antes era siempre, eh... Bebías de una botella y curaba menos y comías de un pan y curaba un poco más y te ibas. Y podías hacerlo. Ahora han puesto que pueda ser venenoso o que pueda curar. Que en realidad tiene sentido por la descripción. Yo cuando lo vi digo, ¿por qué? ¿Por qué me cura automáticamente? Siempre. Me ha salido como 3 o 4 veces porque creo que es un evento fijo. Pero bueno, curarnos 2 o 4 estaría muy bien. Uf, qué maravilla. Qué maravilla. Vamos muy bien de vida, eh. Vale, una sala vacía. Parece vacía, pero... Puede que podamos descubrir secretos. A ver qué hay. Percepción. Bueno, con un 6 nos valdría. Vaya. Bueno, vamos a comernos en la trampa. Bueno, a ver. Bueno, te vas a comer. Te des mucha vida, no pasa nada. Qué mal nos ha salido. Bueno. A ver. No pasa nada. Bien. Esto no lo he explicado porque ha salido antes. ¿Otra vez? Ah, vale. Es que es distinto. Ese es el que parecía óptimo y este no. O sea, este directamente te dice que es comida y agua. Vale. Pues entonces, la curación gorda se la va a llevar el bárbaro. Y la curación pequeña se la va a llevar la dama. Porque ya hemos dicho que es la que no se puede curar a sí misma. Pero el que estaba peor de vida era el bárbaro. Batalla. Bien, bien, bien. Vamos a mejorar. Y ahora, ya que tenemos la curación tocha en nuestra querida amiga, vamos a empezar ahora con... Con... Lo diré. Con... Esto es un problema para que se lo van a pegar ahí. Joder, cómo suena, ¿no? Vamos a ponerlo así. Matamos a este para que no pueda hacer nada. Oye, ¿por qué le pega al mago? Si le tiene que pegar a la... No entiendo nada. Vale. Podemos disparar desde aquí porque está muy lejos. Me da igual. Me tiene que haberle pegado a este. Pégale, pégale a esta. Bien. No pasa nada. Estamos curándonos muy bien. Fuera. Y fuera. Tenía protección mágica. Mejoramos a la lady. Aquí vamos a poner el escudo. Para que no nos quiten ya más vida de ella. Qué bien, qué bien. Nos están tocando todos los combates. Vamos a mejorarla del todo. Uh. Vale. Lo primero. Vemos que es secundario y se lo podemos poner. Se lo ponemos. Y ahora... Vamos a atacar... Lo suyo sería matar a este el primero. Así que hacemos esto. Va a atacar el grandullón. Le va a pegar a ella. No le hace daño. Bien. Ahora venimos con el bárbaro. Y con suerte lo matamos. Bien. Y ahora sí necesitamos... Hacerle esto. Vale. Y lo matamos. Vale. Vamos de lujo. Vamos de lujo. Y mejoramos de nuevo a ella. Y le vamos a poner lo de debilidad a los adyacentes. De nuevo, levantar la puerta. La levantamos porque estamos súper fuertes. El bárbaro tiene... Uf. Tiene la percepción de una estatua. Bueno, pues nada. Como un poquito, hijo. Ya te curarás. 19 puntos de vida el mago. El mago es el que empieza con menos vida. Perfecto. Vamos a seguir mejorando. Y le diréis... Pero, Doc, y no mejoras... Es que no necesito mejorar nada más. El pollito da igual. Va a atacar este primero. Así que vamos a atacar... A este de aquí. Este señor. Bueno. Bien, nos curamos. No pasa nada. A ver. Muere. Nos curamos. Están curando mucho al de siempre. Pero bueno. Vamos a ver si matamos a este de aquí. ¿Por qué le ataca al bárbaro? No entiendo. No debería atacarle al bárbaro. Vale. Vamos. A que nos pegue ahora él. No vayas a curar al bárbaro, ¿eh? No vayas a curar al bárbaro. Vaya a ser que... Vale. El escudo. Que tanquee más. El dragón. Vamos a por el dragón a tope. Vamos a por el dragón a tope. Vale. Con un poco de suerte. Ah, no. Sí, lo matamos. Perfecto. Ay, no le he puesto el... Soy imbécil. No le he puesto lo que tenía que ponerle. Vale. No pasa nada. Espérate. Bien. Ahí está. Y esto quiere decir que recibe más daño. Vale. Ahora. Y le ataque a ella. Se cura. Bien. Y ahora es cuando tenemos que aprovechar y darle con todo. Genial. Runa de nivel 3. Bien. Más 4 de curación. Las party cards son las cartas de inventario. O más 1 de daño en el primer ataque durante la batalla. Vamos a ponerlo de curación. Me parece más importante. Porque más 1 de daño... Esto ahora es... Eh... Cura 3... De 3 a 4 más 4. Es decir, 7-8. Está muy bien. Cuando alguien esté en... ¿Cuánto? Ha dicho 5 menos, ¿no? No. Menos de 5. Vale. Encontramos un gran yunque desvencijado o desgastado ante vosotros. Lo podéis usar para hacer un nuevo arma o mejorar una de tus habilidades. Elige. Mejorar. 12 bloqueos de daño. Este es el camino, chicos. Hacedme caso. Vale. Podemos... Esto es una... Una vieja... Voy un poquito rápido porque digo... He perdido mucho tiempo en las explicaciones. Es una vieja mesa de alquimista. Con pociones y demás. Coge una poción. De curación. Cementerio. Vale. Lo normal es que si nos hubiesen matado a alguno de los personajes... En las dos primeras runs me mataron a dos. Lo puedes revivir aquí. Pero... Como los tenemos a todos vivos, podemos ganar dos tiradas. Vale. Atacamos. Bien. Perfecto. Elegimos a ella. Le ponemos el escudo de 12. Y ahora... Si esto funcionase bien... Vamos a... Eso quiere decir que evita un ataque. Ah, ¿no? Debería haber evitado un ataque. No sé por qué. Pero bueno. A ver. Debería atacarla a ella. Eso es. Pero deja de curar al mismo, tío. ¿Por qué curas al mismo? Vamos a aprovechar que tiene la debilidad. Matamos al grandullón. Vale. Ahora podemos... Este quiere hacer... Vamos a hacer una cosa. Vamos a matar a este. Para que cure aquí. Pega. ¡Hombre! Ha curado al bárbaro. Perfecto. Y ya está bien. ¿Mejoramos? La vamos a mejorar a ella entera, ¿eh? Y ahora que haga más... Ahora haga más daño adyacentes. Vale. Este es el final del escenario. El ejército de los no muertos se ha reunido en el paso que sale de las ruinas. Impidiendo que podáis escapar. La única manera de seguir adelante es a través de ellos. Preparaos. El boss. Vale. Ok. Está bien, ¿no? Vamos a empezar poniéndonos esto. Hay un pollo diablo. Vale. El más peligroso es este. Que va a lanzar un hechizo ahora mismo nada más empezar. Entonces lo que vamos a hacer es... Estos tienen protección mágica. Y estos no. Vamos a hacer esto. Matamos a ese. ¡Ostras! ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? Te reviento. A tu casa. A ver si le pegan a ella. Es que lo que quiero es que le peguen a ella todo el tiempo. Eso es. Magnífico. ¿El pollito qué va a hacer? Joder, el pollo lo que pega, ¿no? Vale, vamos a usarlo desde aquí. Bien, seguimos curándonos. Desde aquí. Pégala a ella. Muy bien. Ahora ya podemos... Matar sin problema. Seis de daño, no está mal. Y... Me da la vuelta para pegarle porque soy así de guay. Mejoramos a un héroe. Y creo que es el momento ya de empezar a mejorar al mago. Ahora podemos permitirnoslo. Si nos salen más actualizaciones ya lo pensaremos. Pero dejamos ya las ruinas y nos vamos a las cuevas goblin. Al final se me va a ir el vídeo una hora, pero bueno. Espero que por lo menos os haya quedado más o menos claro cómo jugar. Viendo esto, os podéis hacer una idea. ¿Veis un túnel con mala pinta, oscuro, delante? ¿Entráis? Entramos. Una batallita. Pero ahí mejora, así que... Vamos a tope con las batallas. Bien. Empiezan ahí atrás. Así que lo que vamos a hacer es... Classic... Oh, espérate. No puedo, ¿verdad? ¿O sí? Sí puedo. No puedo porque no tengo camino. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a matar a este. Va a pegarle al mago. No pasa nada. Ah, bueno. Me ha pegado a mí también y se ha curado el mago. O sea que no pasa absolutamente nada. Vamos a ponernos aquí... Para que nos peguen a nosotros. Es lo que nos interesa. Se han matado entre ellos, pero que son imbéciles. Vale. Vamos a pegar aquí. Bien. Por mí que le ataquen todo lo que quieran. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Atácala a ella. Pero no tienen que atacarla a ella. No entiendo nada. O igual no es pasiva. Espérate. ¿Es pasiva? No entiendo nada. Bien. Estupendo. Bueno, lo importante es que ellos están recuperando mucha vida y está estupendo. Podría haber utilizado esto, la verdad. Pero bueno. La vamos mejorando poquito a poco. Se me ha olvidado que la tenía. Cruce peligroso. Vale, es que hay agilidad, que es lo mejor que tiene el arquero. Uf, nos interesa muchísimo si que nos salga bien. Vale. Es que no quiero perder al arquero. Un turno. Venga, otra pelea. Uy, el rey de los goblins. Venga, adquirimos unas runas. Es una pelea difícil, pero si la conseguimos... Uy, 20, chaval. Vale. Venimos aquí. Que le pegue. Duración. Vale, es el momento de... Espera. Se me había olvidado que tenía eso. Bien. Pues como meten, tío. Venga, y hacemos ya el flanqueo. Vale. Debería de pegarle a la Lady. Pega la Lady. Eso es. Buena curación. Venga, Lady. Haz los honores. Perfecto. A ver la runa qué tal. Runa de nivel 4. A ver. Luna del nigromante. En el... Cuando hagas la primera muerte, cura a tu personaje dos puntos. O un héroe aleatorio gana una acción extra al principio del combate. Hombre, ¿nos podemos asegurar una curación extra? Es que, de verdad, la vida es lo más importante de este juego. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Este no puede moverse. Es muy gracioso. Va a pasar el turno. Porque no cabe. ¿Vale? Y no puede atravesar a sus amigos. Entonces va a pasar el turno. Podemos hacer una cosa, que es... Empezar así. Aquí. Este va a pasar. Y ahora hacemos esto. Nos quitamos unos pocos de en medio. Ahora sí puede pasar, vaya. No había previsto eso. Este no va a poder hacer nada. Así que nos quitamos a este de en medio. Perdón. Así. Tampoco hace nada. Desde aquí atrás. Muerto. Lo que quiero es que le peguen a ella, básicamente. Vale. Operación. Eso es. Que se cure, que se cure. Es que es lo que más me interesa ahora mismo. Ah, bueno. La tormenta es verdad que solo se puede hacer un turno. Es que no me importa. Es más. Creo que deberíamos dejar que atacase otra vez. Vamos a pasar los turnos. Este... Ahora ataca. Todavía me queda escudo. Pues vamos a... Esto es lo que me refiero a con farmear el... La habilidad. Como tiene además mucho escudo, no nos importa. Vale. De nuevo. Skip. Ataca. Ya nos ha quitado el escudo. Ahora sí. Pues ahora lo matamos. Mejoramos un héroe. Pum. Tres, seis. Se está poniendo ya fuerte eso. A ver si nos sale... Algún objeto que mejore el daño de... El daño de... Mágico. Si nos sale del uno al siete, perdemos la próxima batalla con el bárbaro. Vamos a probar. Eso es. Bien. Mercader Goblin. Tenemos muy poco dinero, la verdad. A ver qué podemos comprar. Uf, todo carísimo, tío. Pues no vamos a comprar nada. No tenemos dinero. No nos ha salido bien. Un salvaje está impresion... Una salvaje, creo que es una chica. Está enjaulada o aprisionada en unas celdas. ¿Quién sabe lo que le habrán hecho los Goblins? O lo que tienen preparados los Goblins para ella. Las rescatamos. Tenemos la bárbara, la salvaje. Perfecto. Otro personaje más. Nueva batalla. Hay que pelearlas todas y mejorar. Bien. ¿Quién empieza? Ese de ahí. Pues... Escudito. Y... Por aquí. Ataca. Curación. Ahora hacemos esto. Cargamos a unos pocos. Vale. Es el momento de cargarnos al Chamán. Hasta aquí mismo. Seguimos curándonos. Vamos a cargarnos al otro Chamán. Vaya. Ataca al más cercano. Pero yo creo que debería de atacar al... Lo único que me interesa ahora mismo es que siga... Vale. Que siga curándonos. A ver. A ver si ataca ahora. Vale. Es que quiero que ataque a la... No, espérate. Nos vamos a mover. Ya está. ¿Y ahora que ataque? O sea, pasamos con el mago, por ejemplo. Bien. Y ahora sí. Fuera. Perfecto. Mejoramos. Y esto sí que va a ser ahora. Eso va a pegar ahora. Petardazo que vais a flipar. Ok. Nada. Un pasillo vacío. Vemos unas cuantos alijos de oro. Pero... Eh... El brillo es un poco tenue. Parece ser que han pintado... Eh... Las monedas de oro, los goblins... Para que parecieran... Eh... De oro, ¿no? Las monedas la han pintado como si fuesen de oro. Pero quizá haya metido entre todo eso... Monedas de verdad. Vamos a ver qué podemos sacar. A ver si hay suerte. Y sacamos... No. Voy a intentar otra vez. Otra vez más. Es que necesitamos... En serio, tío. Bueno, pues aquí se nos acabó toda la suerte. Toda la suerte se nos ha acabado. Dios mío de mi vida. Bueno, es mal que tenemos vida. Porque vaya tela. ¿Cómo estamos, eh? Tres, uno seguido. Bueno, a ver. Vaya, el que más vida tiene... ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos peleándonos. Seguimos... Cogiendo cositas. A ver, va a atacar este de aquí. Vamos a ver. Perfecto. Que ataca ella, que ataca ella, que ataca ella. Vaya. Uy, la ataca dos veces. Qué feo, ¿no? Eh, vale. Vamos a hacer una cosa. Como... Este no puede atacar. Vamos a hacer... Espera. Vale. Le vamos a poner... Este va a venir por aquí. Entonces, lo que podemos hacer es... Al arquero... Le vamos a poner el escudo. No, perdón. Y el arquero que se venga... Aquí. Va a venir. Le va a atacar. No le va a hacer daño. Ajá. A este lo matamos. Y ahora con el bárbaro... Venimos... Le pegamos aquí. Y ahora el siguiente ya... Es para matar. Bien. Vamos a mejorar... El escudo. A dieciocho. Y el siguiente va a ser que le hagamos tres puntos más de daño. Vale. Tenemos buena percepción con la dama. ¿Y qué pasa si caigo en la red? O daño o... Veneno. Por favor. Daño. Dios bendito. ¿Y esto qué quiere decir? Qué mala suerte estoy teniendo. A ver qué hay en el túnel. Una cubra vacía. Espantapájaros goblin. Comprueba tu inteligencia. Bueno. Todavía pierdo a la dama. Me cago la leche. Cuatro turnos... Sin la dama. Bueno. Menos mal que tenemos al mago, ¿no? Uf, suena un montón, ¿eh? Tenemos mucha vida, ¿eh? Eso es bueno, al menos. Pero bueno, ¿y este paseo? Hemos roleado bajo ahí. Buah, es que suena un montón, ¿eh? Si la dama nos acaban de fastidiar de una manera... Uy, se matan entre ellos. Me encanta. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a matar a este pavo. Claro, con el que más... El que más vida tengo es con él. A ver, el chamán. Uf, nos acaban de fastidiar el plan, ¿eh? Otra vez ataca al chamán. Vale. O tenemos la poción, al menos, que va a curar mucho. No sé si vamos a aguantar tantos turnos, ¿eh? O sea, me alegro de haber... Me alegro de haber hecho lo que he hecho, porque ya habéis visto. Quedarnos sin héroes es una faena. Vale. Vamos a poner Invisibilidad. Y el siguiente ya se lo ponemos al arquero y al bárbaro. Necesitamos una llave. Lo que yo no sé... Nunca sé cómo se consigue esta llave. Onda, mira quién ha aparecido. Y el veneno no le ha hecho nada. Perfecto. Encuentras una cueva que está hasta arriba de chatarra. Podría haber cosas interesantes enterrado debajo de todo esto. Mira a ver qué encuentras. O una trampa o monedas falsas, o sea, nada. O de 80 a 120. ¿En serio, tío? Bueno. Se lo lleva... Se lo lleva la lady. En fin. ¡Testad tu percepción! Hay una pequeña cuerda, hay una fina cuerda que lleva una campanita colgando. Comprueba tu percepción para ver si te das cuenta y lo esquivas. O si lo activas y los monstruos son alertados de tu presencia. Perfecto. No sacamos monstruos. Uh, la cueva del goblin chamán. Por las pinturas y decoraciones te das cuenta de que esta sala debe pertenecer a un chamán goblin. Pero no se le ve. Vamos a buscarlo. De 6 a 10 encontramos... Yo encontré al chamán y el chamán, a cambio de que no lo mates, te cura todo el grupo bastante. Bueno. Y hemos llegado al final. Vamos al laberinto. Pero, pero, el laberinto... ¿Estás loco? ¿Qué dice usted? ¿Es la primera vez que pasas por el laberinto? ¿Estás loco? Lo vamos a dejar aquí. Creo que es lo mejor. Porque ya es una hora de vídeo. Pero os podéis hacer una idea ya de... De cómo va el juego. Yo creo que esta... Sinceramente lo pienso. Esta partida son dos pociones que no hemos usado de curación. A ver, nos tiene que salir muy mal. Pero está muy encarrilado para que la ganemos. Ya tenemos casi todo el daño del mago. Ahora le ponemos ahora más hechizo de debilidad para que hagan todavía más daño los compañeros. Y ya veréis que en cuanto se mejore va a estar fuerte. Pero esto es lo que podéis esperar de Dark Quest. Queda un escenario más aparte de este. Pensé que iba a durar menos el vídeo. Lo siento. Disculpad si me he enrollado mucho al principio. Creía que era importante ya que sabía más o menos cómo funcionaba explicaros la mecánica. Porque cuando yo jugué no había tutorial. De verdad que no lo había. El día 4 de mayo lo tenéis a partir de las 7 de la tarde horario central europeo de verano. Cambiadlo al horario que corresponda en vuestro país. No puedo deciros el dinero pero tenéis exclusivo de PC. Lo tenéis en Steam por ejemplo. No lo he visto en GOG. Pero lo tenéis solamente en inglés. ¿De acuerdo? Que no hay español ni de España ni de Latinoamérica. Siempre que lo tengáis en cuenta. Espero que os haya encantado el vídeo. Espero que os hayáis divertido que os haya entretenido ya sabéis que os ha gustado pues todas esas cosas que le gustan a los algoritmos de YouTube lo podéis hacer campana suscripción seguir bueno seguir y suscripción es lo mismo aquí ¿vale? Pero ya sabéis cómo va esto no tengo que explicaros nada sois todos y todas listísimos y listísimas así que que seáis muy felices que tengáis muy buen resto de día y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces chao chao